Un saludo a los seguidores de Prensa Latina desde Bruselas, donde hoy comenzaron las actividades relacionadas con la tercera cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, prevista el 17 y 18 de julio en esta capital. El primero de esos eventos es un foro de sociedad civil organizado por la parte europea que denominaron un foro de juventudes, sociedad civil y gobiernos locales. Un foro rodeado de incertidumbres por la manera en la que lo organizaron y las personas que invitaron y los temas que se escogieron alejados del consenso biregional que se esperaría en el contexto de la celebración de esta cumbre CELAC. Los invitamos a escuchar las declaraciones de algunos de los participantes en este evento. Un saludo para Prensa Latina desde Bruselas. Aquí estamos desde el Organismo Internacional de Juventud y venimos a posicionar la nueva agenda de juventudes, esa nueva agenda de juventudes que reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos, como sujetos políticos por esa capacidad de transformación social y como actores estratégicos de nuestro desarrollo. ¿Y qué venimos a traer a esta cumbre Unión Europea América Latina? Ideas, propuestas, temáticas que han definido las juventudes y los gerentes de política pública, para que no se tenga una visión eurocentrista, para que se tenga una visión real desde las juventudes, desde los territorios y adaptando cada contexto. Felicitar a los jóvenes cubanos por esa resistencia, esa resistencia injusta de ese bloqueo económico que les hace tener forma constante, pero esa resistencia creativa, desde la fuerza, desde las ideas, desde la voluntad de construir y transformar. Es lo que venimos a forzar de que precisamente hay acciones que transformen esa realidad, que les reconozcan como sujetos de derechos y que aprilliquen precisamente a su desarrollo. Mi nombre es Mirtia Brozaroris, soy jefa del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y aquí estamos participando en el foro de jóvenes CELAC, Unión Europea, un foro de jóvenes organizado realmente desde la visión europeísta de qué sociedad civil en América Latina, de qué autoridades jóvenes gubernamentales pueden participar o no, pero aún así los jóvenes cubanos logramos estar representados en este foro, logramos trasladar nuestros mensajes que fueron fundamentalmente, primero, la defensa de América Latina y el Caribe como zona de paz, segundo, la necesidad de que esta relación birregional sea sobre la base de respeto mutuo, sobre la base de igualdad y tercero, y el tema más importante, fue mostrar el impacto del bloqueo sobre el pueblo cubano y el impacto del bloqueo sobre los jóvenes cubanos, que limita nuestro proyecto de vida personal, profesional, viola nuestros derechos humanos y que es muy difícil desarrollarse en este tipo de condiciones. Este ha sido un reporte de Waldo Mendiluza e Iliana Piñeiro desde Bruselas.